Soy Miguel Bosé, ya ven que está cada vez más loco Y yo le doy bambú, bambú, bambú Y yo le doy bambú, bambú, bambú Y yo le doy bambú Mi mamá me dice que no abre la puerta Pero yo la abro, no la abro 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 Yo no abro la puerta Pero mi mamá sí Y yo sí la abro No sé por qué, pero no la abro Pero sí la abro, pero no la abro Mi mamá me dice que no abre la puerta Pero lo que sí puedo abrir Son mi gente No sé por qué, pero la puerta la abro El bigote se pilla, se pilla Bigote se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Bigote se pilla, se pilla Se pilla, se pilla ¿Qué onda? ¿Qué onda con la Con la papaya? Está muy pelona Para que la bañemos En una salsa de tumba ¡Limón! ¡Limón, limón! ¿Limón, cabrón? Hola, nena ¿Qué tal? ¿Cómo vas, eh, preciosa? Vamos a darnos un rol Por ahí Si tienes lentes a buen precio Cúmpralos en que no tengas dinero Porque el dinero solo es comer Y chocolate Y me llamo Casimiro Porque a veces yo no miro Pero sí miro Ahora sí que eres una niña ¡Limón! Muchísimos años Muchísimas cosas Hombre de los barbomes Les exijo que no se corten Con la mera rajita Del cuchillito ¡Alto todos ahí! Ya tengo un arma Que no sé cómo se usa A ver Si en un partido El jugador se va por la banda El portero se va por los bariachis A los hombres de las narices Les exijo que estornudemos Y háganse un manchón En los meritos ojos ¡Gracias! ¡Gracias!